Jabón las llaves, que lo que más me gustó siempre y me gusta del jabón las llaves es lo tradicionalmente venezolano que es, huele a Venezuela, huele al interior del país, huele a limpio, pero una limpieza de río, una limpieza de baño con el piso de cemento y con una gran regadera grande, abierta con clavos que sale un gran chorro de agua y no hay agua caliente porque no hace falta, es agua fresca. El jabón las llaves, yo le tengo especial afecto porque para mí es, no sé, es ese olor indescriptible de la Venezuela limpia de toda la vida y de la Venezuela tradicional, repito, del baño de piso de cemento que tanto hay en el interior de la república, que está en nuestro. La mayonesa mavesa.